Es hermoso, ¿verdad? Así es. Siento mucha paz aquí. Hagamos algunas compras, compremos regalos. Ay, Mehmet, ayer fue el cumpleaños de Dafne. Ay, Dios, cómo pudimos olvidarlo. Teníamos que haberla llamado. ¿Estás segura? Sí, segura, fue ayer. La voy a llamar ahora mismo para disculparme. Tú también deberías llamarla, ¿sí? Está bien. ¿Y qué tal si...? ¡Cállate, Mehmet! No pueden saber que estamos juntos. Qué sorprendente la repetición, ¿ah? ¿Dónde estará...? ¡Muévete! ¡Muévete! ¿Qué? No sabía que estaba ahí. ¿Hola? Finar, ¿cómo estás? Soy yo, ¿cómo? ¡Fugitiva! ¿Cómo está todo? Cuéntame qué estás haciendo en acción. Es que una de mis amigas de la infancia se casa, por eso estoy acá. Pero estaré de vuelta el lunes. ¿Traerás a la abuela Safiya contigo? No, querida, ella no quiere ir. No quiere ir, quizás en el verano. Eso espero. Ay, querida, lo siento mucho, pero olvidé que ayer fue el cumpleaños de Dafne. No hay problema, es normal que lo hayas olvidado. Está bien. Sé que no tengo ninguna excusa. Debí haberle llamado ayer. Mi brujita ha estado cumpleaños y yo me olvido de ella.